¿Qué es el análisis de las comunidades? Por presiones también en las comunidades, se entregaron los resultados el año pasado, en el mes de mayo y hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud de mi país no ha hecho absolutamente nada por los pobladores. El problema con los metales pesados en la sangre, como sabemos muchos acá, es que no se queda el problema ahí, sino que se acumula en el cuerpo, en los huesos, en la sangre. Y esto va generando problemas mayores y van aumentando al estar consumiendo agua contaminada en la zona. Y los problemas se van generando más y más, y los que antes estaban menos contaminados, ahora lo estaban más, y los que no estaban ahora lo están. Y tenemos entonces seria dificultad de hacer ese efecto en los medios de la SOYO, de lo que es el Ministerio de Salud en mi país. Yo le decía, jefe, yo necesito mascarilla para protección de mi persona, porque voy a absorber ese humo, ese humo me va a perjudicar a mi sianuro. Miren, miren lo más, me decía, se fue perjudicar el sianuro, solo que ustedes hacen una toma y se la tomen. Pero ese humo, de ese horno donde yo quemaba, ese sianuro, está claro, el humo no lo miramos que viene hacia nosotros. sino que yo lo absorbí por la cantidad de cuatro años hermanos, y eso me perjudicó y hoy yo no sirvo para nada estoy aquí parado frente a ustedes por la providencia de nuestro señor porque cuando eso me sucedió en la mina en el mar eso me produjo unos tiquetajos en los dedos de mis manos y en la planta de mis pies cuando yo le digo a mi jefe le digo Luis, le digo que era mi jefe que me iba a visitar al horno yo soy madre ¿qué le pasa? yo le digo, siento unos tiquetazos en mis dedos, le digo, y en la planta de mis pies vámonos, me dice para el doctor y me trajo a la clínica el doctor de la mina entonces me dice el doctor ¿qué le pasa? y ya le expliqué yo lo que le estaba sucediendo y yo le digo Dios mío él ya sabía lo que producía el salud como lo que pasó en mi cuerpo y él dijo inactamente llamó a los especialistas de la la EMA Romero de Calleja en Tegucigalpa un carro de la mina con un jefe me fue a dejar a otro día inmediatamente a esa clínica en la EMA Romero de Calleja y me rodearon me estaban esperando como seis especialistas cuando llegué y me rodearon todos los especialistas y me me tendieron en una camilla me quitaron mi ropa solo quedé en calzoncillo y de allí dijeron a sus aparatos a encaminarme y me dijeron don Ángel ¿con qué clase de productos químicos trabaja usted? yo le dije doctor en Chile ¿con qué clase de químicos? no me lo que se vean es bomba, mochila con mi mano no yo quemé digo cuatro tengo tres años de estar quemando los empacias de la tienda se lo toco el doctor lejos dijeron Dios mío ¿de cómo no lo han matado? entonces leí y le dieron a los exámenes de mi persona de mi cuerpo exámenes que costaban siete mil y nueve mil pero gracias a Dios que eso iba a cuenta de mi fe entre mares porque todavía estaba ubicado yo entonces a ellos se les hizo los exámenes míos y cuando el especialista me trató a mí me dice don Ángel son medicamentos no hay aquí en Honduras no hay pídale a nuestro señor oren a nuestro señor que voy voy a hacer me dice un papeleo pidiendo me dice a Estados Unidos a una me dice a una institución que a la tercera edad a ver si me lo admiten allá me lo aceptan allá entonces pues bueno a los dos meses le dijeron medicamentos para que estuvieran entretenidos para mi cita que era entre los meses cuando yo regresé a la clínica en Marromero de Jallera el doctor me abrazó y me apretó don Ángel le preguntó a usted señor como no doctor mi salud me interesa mi salud le contesté entonces aquí está medicina ya le voy a hacer una pregunta don Ángel ¿cuánto cree que vale una carita de estas medicinas? doctor le digo no le puedo dar la respuesta le digo yo porque las medicinas son caras y no le puedo decir ¿en quién afecta más la minería? curiosamente afecta más las mujeres y hay una razón porque las mujeres son las que usan más el agua y nosotros hemos observado es cierto los trabajadores de las minas en nosotros son pocos o duran poco me refiero en su empleo pero las mujeres que están en las comunidades son las más afectadas y eso es bien importante que nosotros entendamos que también los metales pesados que extraen de nuestros suelos el plomo el hierro que se hace a expensas del dolor y el sufrimiento de nuestros pueblos ese plomo que extraemos y que se va a Estados Unidos y Canadá y otros países también de Europa de Italia y otros países regresa en forma de balas y son las balas las que le meten al pueblo cuando lucha contra las empresas mineras por eso creo que nosotros y así lo creen nuestros pueblos no pueden hacer concesiones la política concesionaria de los gobiernos debe cesar y nosotros debemos de entender que cada concesión es una concesión de muerte nosotros debemos de entender que esas balas llegan a ser represoras contra nuestros pueblos el comportamiento de la transnacional minera de origen canadiense Gold Corp en sus proyectos ubicados en Honduras Guatemala y México es altamente dañino para la salud y la calidad de vida el territorio y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas en el marco del Tribunal Popular Internacional de Salud y con fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4 exige la suspensión inmediata de todos los proyectos mineros desplegados en Gold Por en Mesoamérica durante el desarrollo del tribunal que tuvo lugar en el territorio maya de San Miguel Ixtahuacán los días 14 y 15 de julio del corriente año las personas afectadas por la mina San Martín que se encuentra en proceso de cierre en Valle Siria en Honduras la mina Marlin que actualmente opera en San Miguel Ixtahuacán en Guatemala y la mina Los Filos que actualmente opera en Carrizalillo en México denunciaron a Gold Corp por las graves afectaciones a la salud que la implementación de dichos proyectos ha generado en la población y en las localidades cabe destacar que en su fallo el tribunal conceptualiza la salud de manera integral entendiéndola como lo necesario para tener un estado completo de bienestar físico mental y social y sobre todo como un derecho humano fundamental lo anterior a partir de que los testimonios presentados denunciaron tres aspectos fundamentales el impacto en la salud física y emocional la destrucción de sus territorios y la violación de su derecho a la libre determinación durante el tribunal se demostró que los estados hondureño guatemalteco y mexicano violan sistemáticamente los derechos humanos a partir de la concesión para la exploración y explotación minera sin un proceso de consulta previa libre e informado así como la ausencia de restricciones y regulaciones a la actividad minera para garantizar la vigencia de los derechos económicos sociales culturales y ambientales en estos territorios los pueblos y organizaciones que integramos el M4 hacemos nuestra la recomendación del tribunal hacia los pueblos afectados por la actividad minera para impedir mediante todos los medios pacíficos a nuestro alcance las operaciones de la empresa Gold Corp en nuestro territorio mesoamericano a partir de la sentencia emitida por el Tribunal Popular Internacional de Salud manifestamos que desde el M4 desplegaremos una estrategia integral para hacer efectiva las recomendaciones y exigencias contenidas en la sentencia la cual entregaremos de forma formal y pública tanto a la empresa como a los estados involucrados y organismos internacionales que puedan darle seguimiento paralelamente reconvenimos enérgicamente a Gold Corp que ataque las resoluciones emanadas de la sentencia del tribunal y de manera inmediata suspenda toda actividad minera implementada en nuestros territorios el M4 es un proceso de articulación entre cientos de comunidades y organizaciones mesoamericanas ubicadas en Panamá Costa Rica Nicaragua El Salvador Guatemala Honduras y México preocupadas por la situación de la región en cuanto al modelo extractivo minero y sus consecuencias por todo lo anterior seguimos confirmando que de Panamá a Canadá la minería no va Gold Corp debe suspender operaciones mineras en Mesoamérica en Mesoamérica en Mesoamérica en Mesoamérica en Mesoamérica